Y que la embrieta no te mate porque yo soy el que lo pate en el perreo Este es el Fijic Este es el Fijic Este es el Fijic Este es el Fijic Fijic ¡Muñeca! ¡Dale que se suelten! ¡Las barretas se calienten! ¡Dale que se suelten! ¡Dale que se suelten! ¡Dale que se suelten! ¡Las barretas se calienten! Dale que se suelten Tare que se suelten las garritas en caliente Piches soldados, piches brillados La comida de la guancha A la hora de bailar A la hora de bailar A la hora de bailar Bailar, bailar, bailar Bien sonido Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Bien sonido Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar A la hora de bailar Bailar, bailar, bailar A la hora de bailar Tare que va a la gente a través La sexta y la invitación del barrio Listo es Es lo mejor que un pie del mundo Mueve los veneno, mueve los veneno, mueve los veneno Mueve los veneno, mueve los veneno, mueve los veneno Y que la vida no te mate Porque yo soy el que lo mate En el perreo Innovando Innovando en la calle ¡Vamos! 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 Esto es para todos los gatos Que se hacen los DJs Aquí la que no juegue Dime que eres nada ¡Ojalá, frica! Ya, ya, pierda Quiere esta, tierna Quiere esta, tierna ¡Vamos! Es DJ El Friar de México ¡No! Me tiraba el juego con el ritmo de la lucha Me tiraba el juego con el ritmo de la lucha Me tiraba el juego con el ritmo de la lucha Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo Si tú eres prado, venga aquí y mete mano Que estoy salvaje, bien rebelde y te lo parto No te guíes que yo sé que tú eres sato Quiero darte la candela, a ver si con la cabela No sé que yo me conozco, si me bebo, si me calienta Quiero darte su mirante, que me gusta dominarte Con la piedra que te has hecha, para luego devorarte Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo Sacando chíparas de huevo, pa' quemarlo El finche, el real de tu vida sí Son la de ti y mi caros, la máquina de la guacha Son la de ti y con lugar Он a quemarlo, va a quemarlo, va a quemarlo Chiara de Mitámona, va a quemarlo, va a quemarlo, va a quemarlo, va a quemarlo